Cuando estuve pensando sobre qué hacer, como la temática era el género en general, yo fileteé a una mujer luchadora de los derechos humanos. Más allá de las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, me parece que hay otras mujeres, que son las hijas, las esposas, las hermanas, todo el contexto familiar y de conocidos y de amigos que también se dedican a la lucha de los derechos humanos en la gente. Entonces, sin nada, esa es mi obra.